Música Damas y caballeros que van a indicar este número, este tema Es un tema de estrellas, damas a verlo por parte de Juanito Lai Esta noche presente el número, el tema se llama y se titula Si te hubieras quedado chiquitita, hermosa Vas a vernos todo chiquitita, venga Música Es el grupo Los Güellecos Música Me gusta el tema perrón Juanito Lai Para que lo grabe la cámara chambera, venga Venga Tony, la cámara chambera Música 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 Me gusta el tema perrón Música Que revienta la pista, venga Música 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 Todos alrededores Música Venga para su unido cubalda Música 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 Chamba, 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 chamba Con me gusta, con me gusta el tema, venga Venga para el mollo Toda la familia conde Venga para Alfredo La gente de Bro Almas gemelas Toda la madera, chavadora, bailadora Y esto es el nuevo movimiento con el rey Venga la gente de Bro Yo llego el Pikachu Yo llego el Pikachu, venga Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma Como me gusta el número, como me gusta el tema Y la nostalgia que vuela y me quema Sería pasión Amor Toda la bandera, chavadora, bailadora Amor Para sonido ninja Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el techo guardado Y las historias, anhelos y planes Esa noche el machado Producción de Linares Producción de Ladrón ¿Por qué hubieras quedado? Por la ley con New Jersey ¡Ah! ¡Échale a un grado! Palmas gemelas ¿Por qué? Cuando los bros de Bayón presentes En el barrio de Leico ¿Por qué? Por la ley con New Jersey ¿Por qué? Hay mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe Y jamás Después de un tema más Viene el sonido con balas Y ya está en ti Mi mala mujer Después de un tema más Y vas a traicionarlo Esa noche para el este cachondo En la pista grabando Y el chavo retumbando Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre En el pecho guardado Y las historias Y las anhelos Y las anhelos Y las que ha logrado Amor Se te hubieras quedado Chiquitita Dice Pancho Martínez Venga para los chicos Más triste Mucho, mucho, mucho Amor Con él Para ser Chambos Chambos Bien perro Él no sabe Chambos No jamás Serás bien Oye Chiquitita Venga Y ya está en ti Hermano Jujo a la gente Del lópera Jujo a la gente De Red Jujo a la gente De Don River Te fuiste Para la gente De Fricos De Juerza Ser Su mujer Para la La vacera Chavadora Bailadora Nunca más Será que Canchito Perrón Dice para la gente De Pro Venga Los muñecos Conmigo Es el Canchito Perrón Llegó alente Más Más Chau Chau Chamba, 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 chamba Sonido serio, México, 81 Buenas noches de Política La Bella Y esto es el nuevo Movimiento Conillero Si tuvieras que Todo el dolor que se queda en mi alma Si te quedas en mi caja que vuela y me quemas Pasado, hoy en el Oaxaqueño Amor, si te hubieras quedado Si te quedas en mi caja que vuela y me quemas Todo el amor que tenías Estas noches de Más Chambas Y las historias anexas Se han logrado Amor, si te hubieras quedado Si te quedas en mi caja que vuela y me quemas Chamba, 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 chamba El no sabe quién Eso es para no ser de chiquitita Porque ya estoy con las parejitas enamoradas Y vas a traicionarlo Conmigo es el número Conoces el tema Lente más cachondo Lente más sucio Y esto es para no ser de chiquitita Y esto es el ritmo original Y más sabroso Toda la bandera Chamba, 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 chamba ¡Cállale, muñeco! ¡Cállale, muñeco! ¡Cállale, muñeco! ¡Cállale, muñeco! Él no sabe quién Por la paz Será que Vosotros no me refueron Tema Y la chamba María Desde la urbe de Hierro y Huyor ¡Cállale, muñeco! 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 ¡Gracias!